De mi papá aprendí a ser justa, a ser amable, a ser sensible socialmente, a ser empática con todas las cosas. Bueno, mi papá falleció cuando yo estaba muy pequeña, no tengo muchas experiencias con él, pero sin duda que de él aprendí y heredé la pasión por el deporte, en especial por el béisbol. Me encanta el béisbol. Yo le doy gracias a Dios por el Padre que me ha dado, porque es un hombre que es trabajador, honesto. ¿En qué definiría mi padre en este día? Hombre ejemplar, trabajador, honesto. Te deseamos muchas felicidades en este día, Padre.